¡No! ¡Jimmy! 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 Desde ahí donde están, nomás, ¡Jimmy, tócame el ponche! Y Jimmy les toca el ponche. ¡Jimmy, sácame la cabecita! Y Jimmy les saca la cabecita. ¡Jimmy, el amor a Yeso! La canción que quieran, como ya estamos cerquita, ya la verdad es que Jimmy trae un conjitito y se asegura que Jimmy los va a comprecer a todos. ¡Para todos nos enamoramos de mi gratidad! ¡Para que lo bailen Pipina! La mamacita de Rubita, vete. Nuestro amor no puede ser y por mi culpa acabará. Y si se la sabe, vamos a cantarla. No me acuses, por favor. Esto es algo que odio hacer. ¡Para todos nos enamoramos de mi gratidad! ¡Vete. ¡Para todos nos enamoramos de mi gratidad! ¡No me acusarán! ¡Dame un beso, Jimmy! ¡Arriba las borrachas! ¡Para todos nos enamoramos de mi gratidad! No volveré, no me buscarás jamás, tal vez sea mejor pa' nosotros, no te dejo jamás, no te dejo jamás, no te dejo jamás, no te dejo jamás, no te dejo jamás. No volveré, no te dejo jamás, 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 no te Música 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 Para la raza de la colonia obrera presente Música Para la raza de Capuacán Arriba Capuacán Música 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 va a bailar, escute el baile de conejitos y todo el mundo lo que va a bailar. Tienes que mover la cadera al ritmo de minimal, tienes que mover la cintura y a este ritmo que te va a bailar. Ven, 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 que te voy a enseñar el ritmo que te va a bailar. Tienes que mover la cadera al ritmo de minimal, tienes que mover la cintura y el ritmo que te va a bailar. Ven, 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 que te voy a enseñar el ritmo que te va a bailar. Ven, ven, que te voy a enseñar el ritmo que te va a bailar. Ven, ven, que te voy a enseñar el ritmo que te va a bailar. ¡Sálgalo! Yo soy el quirurri, soy Juan Cammanay, me gusta lo bueno, me encanta el café. Yo soy el más guapo, el más calado, toco teclados y hago bailar. Habla Italia, niñita, dulce, 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 dulce. Yo soy el quirurri, soy Juan Cammanay, me gusta lo bueno, me encanta el café. Soy el quirurri, soy el quirurri, soy Juan Cammanay, me gusta lo bueno, me gusta lo bueno, me gusta lo bueno. Yo soy el quirurri, soy Juan Cammanay, me gusta lo bueno, me gusta lo bueno, me gusta lo bueno, me gusta lo bueno, me gusta lo bueno. Yo soy el quirurri, soy Juan Cammanay, me gusta lo bueno, 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 me gusta lo bueno. Yo soy el quirurri, soy Juan Cammanay, me gusta lo bueno, me gusta lo bueno, me gusta lo bueno, me gusta lo bueno, me gusta lo bueno. Yo soy el quirurri, soy Juan Cammanay, me gusta lo bueno, 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 me gusta lo ¡Qué guapa que está la reina chica! La fecha ya comenzó, comenzó, comenzó Vengan todos a bailar, a bailar, a bailar Esta noche es para gozar, para gozar, para gozar Hasta que no puedan más, sin parar, sin parar La fecha ya comenzó, comenzó, comenzó Vengan todos a bailar, a bailar, a bailar Si mi lenta de leita, leita, leita ¡Qué guapa que está la reina chica! ¡Qué guapa que está la reina chica! ¡Qué guapa que está la reina chica! La pachaca comenzó, comenzó, comenzó Venga todos a bailar, a bailar, a bailar Si les va a deleitar, deleitar, deleitar Hasta que nos pierdan más, sin parar, sin parar La pachaca comenzó, comenzó Venga todos a gozar, a gozar ¡Sale, boludo! Para que nos vuelva a dos ¡Sin parar! ¡Gracias! ¡Chivela! ¡Con la pena, Chivela! ¡Con la pena, Chivela! ¡So, so, 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 so! ¡Ja, ja, ja! ¡Chivela! ¡Vale, mi reina! ¡Vale, mi reina! ¡Ja, ja, ja! ¡Y cómo lo baila mi reina! ¡Cómo lo baila mi reina! ¡Cómo lo puede mi reina! Y mueve tu cuchi cuchi, mami, mueve tu cuchi cuchi ¡Luces! ¡Luces! Estebingo es la vida que cuando va que ni durchll不能 Allison Parece que va bailando, el ritmo de Esteres Es un ritmo sensacional En el que uno ves un cuerpo y una Mahora sexual Si quieres saber nada, si quieres divertir Bailando con ese grito, no te dice así Si quieres saber nada, si quieres divertir Bailando con ese grito, no te dice así Bailando con ese grito, no te dice así Si quieres saber nada, si quieres divertir Bailando con ese grito, no te dice así Bailando con ese grito, no te dice así Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, 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 caramelo, camarón Chibela Es una cosa Hola Chibela Muévelo, muévelo Chibela Y las bailarinas Hola Así como lo va en la Chibela Y mira como pone la cadera Eso Chibela Nadie toca como Chibela He pasado por la calle que vivimos Que vivimos en un tiempo tan peligroso Si supieras de las penas que he sentido Al mirar esos lugares que he sentido Al mirar esos lugares que he sentido Yo creí que no era fácil olvidarte Y una noche hasta me quise mandar Y una noche hasta me quise mandar Pero ahora yo comprendo que es tan fácil Olvidar a una mujer después de amar Pero ahora yo comprendo que es tan fácil Olvidar a una mujer después de amar Me encanta En cambio yo sé que sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser Eso no puede ser con la muerte Eso no puede ser con la muerte Lo que no vale se bota Y por eso mujer te pido De mi no te acuerdes mal Nadie 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 toca Como Chibela Con la cerveza en la cabeza Así como el cuervo Así como el cuervo No que no No que no sabías bailar Cuervo Tonto corazón Tonto corazón Te engañaron Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Te engañaron Tonto corazón 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 Y que lo baile, Raquel Hernández Para la raza de la Efe Gutiérrez ¡Hola, Luriel! Los que no se han lanzado con las manos arriba ¡Arriba! 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 ¡Arriba los borrachos! ¡Sálvelo! ¡Sálvelo! Mar sagrado, tú fuiste el espíritu De las caricias de aquella mujer Que con tus besos me ahogó entre sus brazos Y tú mirando la puesta del sol Se fue la tarde y llegó la noche Salió la luna y nos sorprendió Nos ocultamos en sus lindas aguas Aquella noche de amor y tiempo En la rodilla pasamos la noche En la rodilla pasamos la noche Sobre la arena y con chacera Entre tus brazos me quedé dormido Al llegar el alba me volvió a besar Entre tus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba me volvió a besar Chibera y las auténticas Para el perro ¡Vaya Valentín! Para Valeria Torres y Lacho que allá andan bailando Y así lo bailan Y me hagan Y así lo bailan ¡Suscríbete al canal! 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 Nena, 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 nena Es una cosa Arriba mi gallego, señores Nena, 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 nena Necesito poderlos, nena, es una nena, es una nena Nena, 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 nena Arriba la SEMAS ¡Urre! Alexis Carnaval Sacando a los prohibidos en esta noche, Saider Estaba Alexis El Master ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Acho! ¡Y bien! ¡Viva! 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 ¡Baila a cuatro marías! Que le pasa a Lupita, no sé qué es lo que quiere Bailar, que ya no baila, pero su papá Que dice su papá, que no Que dice su mamá, que sí Que dice a la niña, sí, sí Que quiere bailar No, sí, 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 sí No, 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 no Sí, sí, sí Sálcalo Eso es todo Y eso te lo traje Y no ¡Vamos! ¡Vení! 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 Un besito ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Oigan a Rafa Reyes! ¡Y Rubita Méndez! ¡Zop, zop, 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 zop! ¡Zop, zop, zop, zop! ¡Zop, zop, zop! ¡Zop, 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 zop! ¡Zop! ¡Zop, zop! 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 ¡Zop! 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 La luna saca, saca, saca ¡Sálgalo, sálgalo, 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 sálgalo ¡Esto! ¡Esto es tu estilo, Chibi! ¡Chibi! ¡Chibela! ¡No, no, no! Yo quiero un juguito, juguito de piña Yo quiero un juguito de piña con la daña Yo quiero un juguito, juguito de piña Yo quiero un poquito de fin a toda la calle Música 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 Todo mundo bailando y sacando Los mejores pasos que lo estamos grabando Para subirlo a YouTube Música 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 Señoras y señores Del otro lado del río aquí no más en San Cristóbal, Veracruz Llegó en esta noche en el bajo El señor Zayde Y a la paz Y a los timbales el sabor Y a los timbales el calor Llegó de hijo atrás de la cruz Emilio Alexander Y oye como suena el timbal 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 Rápícame, repícame el timbal Rápícame, repícame el timbal Rápícame, repícame el timbal Rápícame, repícame el timbal Señoras y señores En esta noche mexicana del año 2023 Aquí en Minatilán, Veracruz Ya lo estamos bailando Ya lo estamos gozando Ya lo estamos gozando Ya estamos sudando Con el único y el mejor El indigualable El indigualable El indigualable El indigualable El majestuoso El indigualable El indigualable En su palpote El indigualable 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 El indigual El indigual El indigual me tiene loca, mi me la linda, me tiene loca, me tiene여�ara, todo lo que viene apasionao Ay, me vuelve loco, me vuelve loco con ese peneao Ay, mi nena linda, me tiene lo que bien apasionao Me encontraron a un coño, muertecito en el arroyo Amarado con más agua, flotazo limpio en el agua Que lo mataron por Dios Yo no andaba en el emplorio, cuando se murió los coños Que pregunte, que pregunte, aderigo en el emplorio A su calor Salga la cara Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y mil Y arriba mi nazifal Guillermin Bueno, tigre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y mil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!